donde están todos los gnomos ocultos en Fortnite Orígenes Semana 1. Te ofrecemos la localización de todos los gnomos que están disponibles en el nuevo mapa clásico de la temporada Orígenes de Fortnite y que te permitirán obtener muchísima experiencia. Comienza una temporada muy particular en Fortnite, se trata de una temporada donde tendremos que regresar al pasado, para revivir algunas de las aventuras que incluso disfrutamos hace años. La nueva temporada de Fortnite, subtitulada Orígenes, básicamente rescata no solo el mapa de las temporadas clásicas, sino también armas y vehículos. Algunas de esas misiones que eran bastante comunes en las temporadas más clásicas como localizar una serie de gnomos que estaban escondidos en distintas localizaciones del mapa, han regresado. Con el estreno del nuevo mapa clásico de Fortnite han aparecido una serie de gnomos bien dispersos por el mismo y debemos encontrarlos para llevarnos un montón de experiencia. Donde están todos los gnomos ocultos en Fortnite Orígenes Semana 1. Lo primero y más importante, te exponemos un mapa con la situación de todos los gnomos que hemos encontrado hasta el momento. Y esta es la localización exacta de cada uno de ellos. El gnomo oculto de la zona de Parque Placentero lo vas a localizar justo al sur de esta localización con nombre, en concreto, junto a una tienda de campaña, una hoguera y un osito de peluche. El gnomo oculto en Socavón Soterrado lo tenemos justo al norte de esta localización, en una pequeña charca, donde vemos al gnomo sobre una tumbona flotante. Encontramos otro gnomo en Soto Solitario, junto a una charca donde dice que está prohibido pescar y que está situada un poquito al norte justo pasando el letrero de Bienvenido a Soto Solitario. Encontramos otro gnomo en el laberinto, un laberinto que lo tenemos exactamente situado en Alameda Ollante. Lo tienes dentro de una jaula con pinchos. Otro gnomo lo encuentras en La Llama, que regresa en esta temporada clásica, situada justo en la parte noroeste del mapa. El gnomo lo tienes justo en la parte de abajo. Encontramos otro gnomo en la zona de túneles tortosos y debemos entrar a las minas para localizarle. Simplemente guíate por el signo de exclamación. Desde el anterior viene fenomenal para localizar otro gnomo justo al noreste de túneles tortosos en un autobús de batalla accidentado sobre una pequeña montaña. Otro al norte en carretes comprometidos en la zona de las caravanas. Al este de oasis ostentoso, en la zona desértica. Al noreste de cacerío colesterol, en la cima de una pequeña montaña junto a la estatua. Los gnomos están señalados con un signo de exclamación cuando estés cerca, así que son prácticamente imperdibles. No se te olvide interactuar con cada uno de los gnomos, pulsando el botón correspondiente que te aparecerá en la pantalla. Cada gnomo te otorgará 20.000 puntos de experiencia para que subas muy rápido de nivel durante estas primeras horas.